Vamos a continuar con más canciones bonitas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Tapice de billetes tu casa Y tu nombre subí hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas vencida Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño juré tus heridas Y hoy con puros desprecios me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumes Te olvidaste que no maneas nada Cuando tú me tenías entre las nubes Y hoy que tienes el mundo en tus manos Y que todos te ofrecen dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Y continuamos como música en esta noche La dinastía de Santa en vivo Arcele Guerrero para hacer exactos ¡Arriba los cuachos de Guerrero! ¡Arriba los cuachos de Guerrero! Ciento veinte cartas Te mandé en tres años Y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una vez escribiste que mal me pagaste Ciento veinte cartas Te entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que en tres o más de a tres por cinco Me dijeran mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Con todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amor en lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el viento A muchos el viento le borra pasiones Y a otros el vino le sirve de aliado Pero a mí me han contado y lo he comprobado Pero a mí me basta recordar tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.